en la capital. Hoy, Lima registró picos de hasta 31 grados centígrados de temperatura. Los distritos ubicados al este de la ciudad sintieron con más intensidad la sensación térmica. Es así como el primer fin de semana de enero se convierte en el más caluroso de la temporada. Según Cenami, esta situación será una constante en los próximos días. La estación La Molina registró los 30.5 grados hoy a la hora de la tarde y aproximadamente la máxima ha sido 31 grados sobre toda la parte de esta, la capital, San Julio y Gancho, Atevitarte, La Molina, que es la parte de mayores temperaturas. Muchos aprovecharon la oportunidad para disfrutar del mar y del sol. Otros refrescaron el día con cremoladas y las tradicionales raspadillas. ¿Se engría la pequeña comiendo su cremolada? Claro, pues lo justo, pero no es de calor, imagínate. El ambiente bastante. ¿Tú foca, no? Sí, así es. Listo, y una cremolada acá es preciso. Claro, en este momento sí. Los especialistas recomendaron a la población tomar sus precauciones ante los altos índices de radiación. A nivel nacional estamos hablando de índices de errores muy altos a extremos, sobre todo en caso de la sierra. Entonces, la protección siempre es importante, es necesaria en este caso. Como dices, gorros de lancha, bloqueo solar, lentes solares, y sobre todo evitar las horas de mayor incidencia de radiación solar, que suelen ser entre las 10 y las 4 de la tarde. Conforme avanzan los días, la temperatura tomará más fuerza en todo el país, y será febrero el mes más caluroso del año.